Preocupación hay en el caño conocido como brisas del horizonte en Barranca Bermeja, entre las comunas 6 y 7 por cuenta de la presencia de crudo en este cuerpo hídrico ubicado en esta zona. Esto al parecer por el volcamiento de un carro tanque del cual aún no se sabe nada. Yuli Velázquez, representante de FDPSAN, habla de esta emergencia. En estos momentos como tenemos pescadores que viven sobre el área del caño en brisas del oriente, la contaminación está, o sea, fue tan fuerte porque desde el área de San Martín de la Comuna Número 6, bajo ella sigue bajando por todos los humedales. Entonces, pues la contaminación está allá, ninguno ha llegado, digamos, a retirar ese material que debe ser retirado. Ayer se esperaba que activaran el plan de contingencia porque se hicieron unas barreras artesanales, la comunidad en la parte de arriba, sobre todo el puente donde fue, por donde inició a salir todo este material, pero nadie llegó a hacer retiro. Aunque se han puesto obstáculos artesanales, no se ha podido detener el recorrido del crudo por el caño. Tanto agua como vegetación es lo que ha afectado esta contaminación. Pescadores de la zona se han visto perjudicados. Y es preocupante porque nosotros estamos en una lucha, pues, de proteger, de conservar, pero de esa forma es muy complejo. Las comunidades llegamos hasta cierto punto, pero de ahí para allá ya le toca a la autoridad competente. Bueno, los pescadores de la Cienega San Silvestre, nosotros somos federación del departamento de Santander y cualquier situación que suceda en cualquier cuerpo hídrico o en cualquier humedal es una afectación para toda la comunidad en general, para la flora, para la fauna. Entonces, la preocupación es porque todo esto está descargando y en últimas, este material va a llegar a un punto final. El punto final es que se extienda hacia los humedales que están en la parte de abajo, que hay mucha fauna allá y se van a ver afectados. Simplemente que como la comunidad o los entes no llegan directamente a campo a hacer esa evaluación, entonces, pues, pasa desapercibido. Como comunidad de pescadores, nosotros encendemos las alarmas porque el hecho de que todo este material esté cayendo, todo este crudo esté cayendo allá, pues, es una afectación grande. Aguas abajo tenemos pescadores que realmente no pudieron dormir, fueron más de 24 horas con esa contaminación y, pues, se entienden las alarmas porque todo el mundo se preguntaba que dónde está saliendo este material. Habitantes de la zona, pescadores y ambientalistas, esperan que esta situación pueda ser controlada lo antes posible. En diálogos con la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, se conoció que ya se están realizando estudios para determinar cómo se atenderá esta emergencia. Gracias. 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 Gracias.